Radio Noticias Web Lo que sea todo plantas carnosas como las alegrías o las cretonas o coleus, como le dicen alguna hay que guardarlas bajo un alero si queremos que sigan, en realidad las alegrías son de verano pero hay muchas señoras que les encanta tenerlas entonces las ponen en galerías o adentro que les dé el solcito entonces siguen teniendo flores y una linda plantita después lo que son toda la línea de cactus y crasas a resguardo seguro, nada de tenerlos afuera porque no el frío, pero sí un exceso de agua o algo así los puede llegar a pudrir y después tenemos, por ejemplo la idea de que los árboles que están plantados hace muy poquito cubrirlos con papel de diario cosa de que no se mueran y no creo que este año haya las heladas del año pasado este año está anunciado mucha lluvia, el invierno así que si tenemos suerte las heladas no van a ser muy seguidas lo cual provoca que hasta una planta de 20 años muera como mucha gente nos ha pasado entonces bueno, siempre acuérdense tanto los frutales como los rosales, los jazmines a men de que ya los rosales tendrían que estar podados habría que ponerles en la base un poco de pinocha que a nosotros nos abunda en esta zona ¿qué es pinocha? son las hojitas de los pinos que caen que caen ese acolchado marrón abajo de los pinos entonces eso lo ponemos abajo por ejemplo, las rosas les encanta a los jazmines del cabo les fascina y las, este, ¿cómo se llama? estas plantas que todo el mundo les gusta bueno, ahora se me fue de la cabeza son demasiadas plantas entonces, y eso después le provee alimento también para cuando empiecen a brotar así que tienen que estar todos podados ahí está, la azalea les fascina lo ácido y yo les doy un consejito chiquitito una vez por mes pongan un litro de agua un cuarto de vaso de vinagre y rieguen las azaleas con eso y van a ver lo lindas que se ponen está bien, ¿y hay alguna razón en particular? sí, entiendo que sí sí, porque tiene que ser el pH que es la acidez del suelo ellos tienen que ser muy ácidos entonces a ellos les fascina eso entonces les hacen más verde las flores más lindas y florece mucho más cantidad muy bien bueno, así que cuestiones a tener en cuenta en esta época del año para el cuidado del jardín, básicamente del jardín, básicamente y lo que es la huerta bueno, tenemos ya que tener por ejemplo, lechuga que es de esta época este, acelga las habas tienen que haber estado brotando las arvejas así que estaría muy bueno que controlen sobre todo lo que son los pequeños problemas que sean la invasión de caracoles de babosos que eso vamos a ir viendo de a poco bueno somos Radio Noticias Web